¿Cuál es el papel de la geología o de los geólogos en los proyectos de investigación arqueológica? El papel de la geología o de los geólogos en los proyectos de investigación arqueológica suele tener distintas aproximaciones. Una de ellas, en primera instancia, suele ser saber dónde puede haber y cómo se han formado esos yacimientos, porque todo yacimiento arqueológico más o menos empieza siendo, o teniendo una problemática geológica en la que hay que saber dónde se pueden sedimentar esos sedimentos que tienen restos arqueológicos y, además, mediante qué procesos se han podido depositar para saber cuándo, dónde encontrar estos yacimientos arqueológicos. La prospección geoarqueológica que hemos hecho en Irulegui prácticamente se ha basado en hacer sondeos geológicos de unos dos metros de profundidad en una red o en una malla bastante tupida y podríamos decir que casi sin excavar, mediante la prospección, mediante sondeos y la geofísica que se hizo, conocemos a priori ya muy bien cuál es la estratigrafía, es decir, qué cronología y qué secuencias culturales contiene el yacimiento y, además, cómo se distribuyen las distintas tipologías arqueológicas a lo largo del espacio. ¿Qué pasa con la comunidad? oinarri bat, eta gainean adobezko pareta zituzten, gero, egurrezko, esta lastozko teiatuak zituzten etxebizitzak ziren, eta une honetan horietako bi induztenari dira. H erkarmatarrak Iruñerira ergo bailarara zer bailenago, baina Iruñerira iristen dira Kristoa urreko laro gehita bi, eta iruro gehita maabi urte bitarte hortan amarkaga horretan iristen dira. Y en este contexto, todos los contextos, sobre todo el mundo, se les dañan a la guerra civil. Y la población y la población, 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 la población, y las que se les dañan a la gente. con la mayoría de los líderes que se comparten en la región. En el año pasado, en el año pasado, ya le hicimos con la línea de estrellas en todo el mundo. Vamos a ponerle material en la región de la región. Y es importante que relacionados con batallas, la unitz, adibidez, ceramikak, edo beraiek jaten zituzten animalien, haberen ezurrak, ikusten ditugu eraikuntza materialak, eta uneroko bizitzako bertzea inbertze material, oso zaiak direnak horrelako amaieera bat ez dagoen errixkatan ikertzen. Arkitektoan haiz lanbidez, baina beti arkeologia guztatu izan zain, eta arantzadebi txarru dintzenetik 2000 amagostean, urtero aldeten guztitan, etorri nahiz induzketetaga. 2000 amagostean, ama jurren hasi nintzen, baina jaurume urtean 2000 amasei irulegira etorri nintzen, lehenengor gazteluan ibili ginen induzten, eta hori bukatu zaren ja, basa ginen errixkako zonaldea, eta urtukan urtero induzketa guztitan joan daiz. Bueno, izan zan egun bat beste guzti bezalakoa. Gainoa bastante kampaina hasieran izan zan, aurreko gunen, aurreko urtetik geneukan etxe bizitzan zonalde bat iriki genuen geisio, eta orduan iritsi ginaren izan zan orra astea, irikita geneukan zona berri hoi, induzten astea. Eta ba izan zonalde bat, ba, hola, zeramika asko eta atera zana, eta, ba, gia esan, kasuali dadez edo, bueno, ni zonalde horretan tokatu nintzen, eta zeramikak induzten asion doren, atera zander bapatean, holako brontzezko pieza zati bat. Eta, klaro, ja, holako pieza berezzi bat iruitzeza eguna izango gala ateratzeanen, lehenengo ateratzeio bar gazki bat, lehenengo lehenengo ateradan zatitxoakin, eskala jarriz, eta bar. Eta, gero, ja, hoi inda gero, astegea pixkanaka-pixkanaka oso kontuz inguruko lurraken zen, gerturatzen bezala, ez geha juten zuzenen hori ateratzea, gerturatzen jun, eta, ja ikusi genuenen pixka eta ondia, bueno, ondia edo, naiko, bueno, tamaina politia zeukela, ja jarri genuen pertsona bat grabatzen. Ja, erramenta txikiak, makil, txokin, eta oso kontuz, eta pertsona bat demora guztia grabatzen nola ateratze genuen pieza hoi. Eta, lehenengoen genuen ezan zan, in situ pieza guztia definitu lurrean, eta ikusi genuen zala holako txapa, brontzezko txapa bat, eta gero, ja, dena definituta daunen, atera ingenuen. Eta, dauken dena bistan, beste argazki bat atatzei hau, asiran bezala, eta zuzenen hartze deu, dauken lurre eta gauza guztiekin, sedimentu guztiekin, eta poltsan sartze deu. Horrela, gu ez gehaibiltzen ikutzen, edo kentzen, edo behatzekin sedimentu hori kentzen. Zuzenen, poltsan sartu, eta Nafar Gobernuko zarberritze departamentura eramate deu, hanberaiek ja lan hori egiteko. Gu, karo, gu bialdu genuen materialoi, beste material guztiekin bezala, Nafar Gobernuko zarberritze departamentura, eta ia hindusketa bukatzen da, eta ia bakoitza bere biztia itendu, eta apaten, maitxinek esan ez, haber gozatzen nintzen, pieza hori atera nuna lehenen dugunetan, da esatzen nintzen, bai, bai, gozatzen nintzela, blako brontzizko txapa bat, eta hula zatil lusie batzuekin, eta bar, eta esan zian, baleire, dauka zehote idatzi datan izte, gartu nintzen, hitzigabe, eta bagoen investigatzen ailea, eta gora eta bera, eta gero, briskanakak jontzitzen zaiten kontatzen, daukau idatzi da, eta baina da berestia, eta eta momentun, gehatu nintzen, atiatzez zaitela, malkoa begitatik, eta pentsatzen jarri eta ez dintzin sinetzi, ez? Zazkenen hemen, denon harteko lan bat da, zer denak gaudelanen, eta kasualiade bat da, bai, eta zui juistu tokatzea pieza hori ateratzea, baina, nahi zaten lan lan izan, beti daizu ilusio berezi bat, bazukatera bali mazu pieza hori hortik. Osa, nire ustez, hemen lanen jatea, privilegio bat da, ateratzen ari gehan guztiakin, eta karo, holako pieza bat atera, eta gaina esateizuenen zer den, oa, guen dikaren privilegiatu goa sentitzen ari. En principio, pensabamos que era un adorno de algun kasko, no sabíamos exactamente lo que era. entre monedas y otros elementos, herrillas de cinturón, etc. Lo que se apreció era una serie de líneas, y en ese, entre esas líneas, una serie de rayas que marcaban una escritura. Cuando vi en ese primer cuarto de limpieza que tenía una, dos, tres y cuatro líneas de escritura, salí de aquí botando y ya no sabía a quién llamar. Entonces, al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. Y claro, yo empecé a limpiarla así, cuando vinieron los expertos, porque evidentemente sé que es escritura, pero no sé lo que significa, fue cuando me dijeron, no, la estás leyendo al revés. Es así. Entonces sabemos que estuvo colgada, no sabemos dónde, lo que sí sabemos es que el clavo que sostuvo esta mano no era de hierro, era de bronce, porque no hay residuos de corrosión de ese metal en ninguna de las zonas de la perforación. Entonces, evidentemente, es una mano derecha y que era colgada de esa manera, ya los expertos dirán cuál era su función. Desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso, la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca. Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneku en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. La pieza está escrita en un sistema gráfico muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado sin duda del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas acuñadas también en territorio vasco. Por lo tanto, podemos empezar a hablar a partir de la pieza de Irulegui de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Evidentemente estaba expuesto, estaba expuesto probablemente en él, en la entrada de una casa. Claro, un texto expuesto en la entrada de una casa con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico y con una palabra como Sorio Neku encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo de buena fortuna para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros. Bueno, el descubrimiento es importantísimo, evidentemente. Hasta hace pocos años creíamos que los antiguos vascones no habían hecho nunca uso de la escritura para escribir su propia lengua en la antigüedad. En los últimos años, sin embargo, hemos tenido algunos hallazgos, algunas evidencias de que tal vez sí que efectivamente habían conocido una cultura gráfica, una cultura epigráfica, si no muy extensa, sí al menos existente. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Y eso es extraordinariamente importante y nos hace reconsiderar una buena parte de las cuestiones que creíamos en torno a la cultura y a la sociedad de los antiguos vascones. Cuando tuve conocimiento de la pieza y del texto, porque lo tuve antes de ver físicamente y en presencia la pieza, pues la verdad me dio un vuelco al corazón. Me dio un vuelco al corazón y porque había una palabra que entendíamos todos perfectamente. Y entonces estábamos ante un texto que había salido en una excavación regular, perfectamente llevada en Irulegui, es decir, en el corazón del territorio vascón, y escrita de una cronología bien conocida también, escrito en un sistema palo-hispánico, es decir, no estaba en escritura latina, como están los pocos testimonios vascónicos de tipo onomástico que conocemos. En fin, era un texto extraordinario, del fin texto cuya aparición o cuyo descubrimiento no sospechábamos que pudiera haber porque estábamos casi convencidos de que los vascos eran analfabetos en la antigüedad, de que aprendieron a escribir, muy poquito con el íbero para acuñar algunas monedas y después que ya adquirieron la escritura de los romanos y por lo tanto el alfabeto latino. Esto, evidentemente, es un texto extraordinario en ese sentido porque nos lleva al mundo anterior a los romanos. Es verdad que el texto procede precisamente del choque entre los romanos y la sociedad indígena de los vascones de ese momento, pero lleva a su lengua, a su escritura y a su mundo. Por lo tanto, es la maravilla que es un texto de ese mundo. Me dio el vuelco al corazón porque entendí la primera palabra, pero me siguió dando más vuelcos todavía al corazón cuando las tres líneas que vienen después me resultaron y me siguen resultando realmente oscuras todavía. Es verdad que el sistema en que está escrito el sistema polohispánico de escritura no es como el alfabeto latino o como los alfabetos modernos que son más hábiles y más precisos en representar los sonidos de la lengua. Este sistema es un sistema que no hace diferencia entre oclusivas sordas y oclusivas sonoras. Una ta de da ni una ka de ga. Por lo tanto, eso dificulta también el análisis porque ante cualquier palabra, por ejemplo, la primera palabra que es sorioneku y que se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco sol y o neko, pues la última sílaba ku podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como ku es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es ko y no go. Hay estas dificultades, o sea, el texto tiene muchas dificultades, pero es un texto que dará mucho que comentar y que hablar durante muchos años. Gracias. 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 Gracias.